¡Hola para todos! Bienvenido a Octubre. Gracias a Dios por este nuevo mes, no te detengas. Es la palabra que el ave, que es el regalo de este mes. No vamos a detenernos por nada del mundo, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Recordemos cuando Jesús caminó sobre las aguas y vino el ayuda a Pedro y a los otros discípulos. Pedro fue el único de los que estaban dentro de la barca que dijo Jesús, yo quiero ir a encontrarme contigo, quiero caminar sobre las aguas. Y eso me parece súper genial, porque muchos de nosotros tenemos ese carisma de poder decir, Señor, yo quiero hacer lo que tú haces. Y Pedro quería seguir a Jesús y caminar sobre las aguas. Y Jesús le dijo, sí, ven, ven. Y Pedro fue valiente, en la barca estaban los discípulos todos, pero solo Pedro lo pudo hacer. Y Dios maravilloso, en medio de su amor y misericordia, como dice la palabra, que haríamos cosas mayores que Jesús, Pedro lo intentó. Mateo 14, 26, dice, cuando los discípulos vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma cuando vieron a Jesús y llenos de miedo comenzaron a gritar, pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Versículo 28 y 29, Señor, si tú eres, respondió Pedro, mándame que vayan a ti sobre el agua. Ven y con Jesús. El Señor está listo y dispuesto para ayudarte. Pedro entonces fue, pero entonces escuchó la palabra, detente, no puedes, tienes miedo e inmediatamente se frenó y Jesús tuvo que salvarlo. Al Señor le gusta que nosotros seamos osados, lanzados, que no nos detengamos, que creamos, que miremos las cosas invisibles y las volvamos visibles. Y al Señor le gusta que tú camines en fe. Por eso nada nos va a detener este mes donde el poder de Dios está sobre nosotros. Caminamos en fe, creemos en Él. Yo quiero orar por ti para consagrar este mes y declarar un nuevo tiempo para tu vida. Señor, en el nombre de Jesús oro por todas las personas que me están viendo y te pido, Espíritu de Dios, que tú impartas tu fe poderosa sobre cada vida. Aquellos que están intentando caminar, tú le des las fuerzas, Señor. Y tú sigas sosteniendo cada persona que me está viendo junto con su familia, de creer que para quien cree todo le es posible. Por eso, Señor, bendigo cada vida declarando tu soberanía y tu presencia y la unción de tu santo espíritu. Y consagramos para ti este mes de octubre, Señor, declarando que tú eres el rey de los cielos y el rey de la tierra. Te bendecimos. Amén. Un abrazo grande.